El Diablito de la Calandria Y así puedo concluir Despierto pensando en ti a cada amanecer Te siento tan cerca pero sin ti no sé qué hacer Me siento perdido Si crees que tienes derecho porque andas en dos patas Pensaría que tu cerebro es más pequeño que las justas ratas Si te sientes tan poderoso por matar cobardemente ¿Por qué no pruebas con tus puyos? Ven aquí Tu sonrisa que me quema y que me atrapa Que me araña y me arranca las entrañas Que retorna de repente Que me asfixia lentamente Que me asfixia lentamente Tu sonrisa que me asfixia lentamente XT